¡Ay, ay, ay! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo ahora con eso! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo ahora y no son de jaraca! ¡Ahí va el hombre! ¡Ahí va el hombre! ¿Y qué es lo que dice el hombre? ¿Y qué es lo que él dice? ¿Y qué es lo que él dice? ¿Y qué es lo que él dice? ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí! ¡Ay, bobo ahora! ¡Ay, bobo! ¡Ay, bobo! ¿Cómo es esto? ¿Esto no es improvisado o no? ¿Cómo es esto?